El Señor de la Iglesia Acerazando los peces y está incendiando todo lo que ves Razón, amor, viento, adiciento Al entre los ojos a quien ya no quiere ver Las luces y las sombras de su ser ¿Cómo soy yo quien va pidiendo? Laila, 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 Laila Hay Dios creador que está sintiendo Sabrá quién sos y está despierto La luz en voz se va perdiendo La luz se sobe en miedo Su alma ya comienza a beber Se está buscando en su misma piel Razón, amor, viento, adiciento Tanta noche como en esta con el fuego bailaré Y entre la toda tierra volveré Que solo soy yo quien va pidiendo ¡Bravo!